El nuevo puente vehicular y peatonal Fernando Belaúnde Terry fue entregado esta mañana por el alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Este puente beneficiará a más de 100.000 vecinos de los distritos de San Martín de Porres y El Callao. Había varios puntos que parecían difíciles de superarse, pero el trabajo, el tesón, la buena planificación nos ha permitido poder entregar el día de hoy un puente que, como se ha dicho, va a unir dos distritos. Desde hoy quedan integrados. El puente conecta las avenidas 12 de octubre en San Martín de Porres con la avenida Morales Duares en Carmen de la Legua, Reynoso, y permitirá que los conductores que transiten por las avenidas Fossett, Universitaria y Perú, lleguen en menor tiempo al aeropuerto Jorge Chávez y los hospitales Luis Negreiros y Alberto Sabogal, entre otros. La nueva vía demandó una inversión de 33 millones de soles. Cuenta con una extensión de 70 metros de largo y 25 metros de ancho, optimizando así el flujo de los ciudadanos de ambos distritos. Muy amplia doble vía por cada lado. Acá ven la que viene de Carmen de la Legua. Son dos vías y dos vías que sacan hacia Carmen de la Legua de San Martín. Adicionalmente, una vereda muy amplia para los peatones. Se comparte también una zona para los ciclistas. Y adicionalmente, en ambos lados hay bandas podotáctiles. Y lo que tiene que ver con la característica fundamental, pueden ustedes apreciarla, es un puente abovedado, con unas péndolas que amarran la estructura de lo que es la base. Y eso es lo que le da la seguridad al caso y la tranquilidad de que es un puente bien hecho y además hecho para servir a los ciudadanos. Los vecinos celebraron la inauguración de este puente, que también contó con la presencia de los alcaldes de ambos distritos.